rosa benito ha explotado contra hormigas blancas y rosa benito no ha podido morderse la boca no ha podido aguantar más y después de ver el documental que hice que hicieron en media sed sobre rocío ha dicho que se ha quedado patidifusa se ha quedado con muy mal sabor de boca porque dice que el tiempo en el que estuvieron directamente viendo el rifirrafe que había entre rocío isabel pantoja lo podrían haber dedicado perfectamente a hablar de los hijos de rocío carras de rocío jurado porque como ha dicho rosa rocío jurado no tenía dos hijos tenía tres y no tenía un hijo tenía tres hijos donde está gloria camila donde está jose fernando que con tanto cariño con tanto amor los adoptó porque como ayer mismo decía gloria camila unas palabras muy bonitas cuando te eligen eres una persona muy especial hay veces que llegas a una vida por casualidad porque tienes que llegar porque alguien se queda embarazada pero cuando una persona va a buscarte y cuando una persona quiere estar contigo cuando una persona se empeña en poder estar contigo y en poder tenerte como fue el caso de rocío jurado que sabemos que estaba ansiosa por tener unos hijos con ortega cano fue una de las de las más perdón de las mejores años de su vida la veíamos derrochar esa energía esa alegría porque no hablaron de ese tema en hormigas blancas porque han pasado desapercibido a sus nietos porque han pasado desapercibido a sus dos hijos solamente hablaban de rocío carrasco y de su problema con antonio david flores parecía más que una hormiga más que un programa dedicado a la más grande un programa dedicado a su hija y además nos pareció muy mal también que sacaran pues en este caso las polémicas con isabel pantoja porque tampoco en el cuento finalmente isabel pantoja cuando rocío falleció fue al pésame a su familia serán mejor ser de pero también las comparaciones ya nos parecen un poco odiosas así que solamente saben criar en esta a veces en esta cadena un poquito el morbo no nos pareció bien sobre todo porque nos pareció una falta de respeto que teniendo tres hijos solamente se hablase de rocío y no se hablase desde el año 99 que sabemos que fue la adopción en este caso de jose fernando ni de gloria camila y bueno nosotros como ya sabéis aquí en chan y chan y le agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chon y chan el tu diario rosa